...y necesidades. Obviamente que sí. Y decíamos, el gobernador siguió trabajando, así lo hizo, ustedes lo veían, y ha tenido la gentileza de acercarse a los estudios de Canal 12, al informativo, para charlar con nosotros un momento nada más. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Gobernador Pazalacua, gracias por haber venido. Al contrario, un placer, un inmenso placer. ¿Contento? Sí, de... Pues sí, por las elecciones. Con el resultado de las elecciones. No, porque la reunión fue seguida. Una reunión muy productiva, en donde pasamos de cosas que van de los lácteos, a las fiestas populares, a temas de adicciones, con de nuevo los intendentes. Variado y temas muy distintos. Sí, 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 sí. Pero pasa que son tantos temas que tenés que abordarlos a veces de forma multilateral. Pero sé que la pregunta iba a dirigir a la elección. Bueno, pero la alegría y la euforia, no sé si euforia se la vio anoche. La alegría se vio anoche, ¿no? Fuera vio cuando me tengo el boca. Eso es euforia. Sí. Esto es una gran alegría porque hay una reconfirmación de un proyecto político, pero a la vez también una dosis de responsabilidad. La mochila se vuelve más pesada, digamos, hasta el tenés. Es un desafío. Es un desafío. La gente que está diciendo con su voto, lo habrá hecho vos y vos cuando votaron, la gente que no votó, o que le votó a quien sea. Pónganle pilas, pónganle ganas, quiero mejorar mi calidad de vida, para eso está la política. Es algo que hace tiempo lo vengo diciendo, para qué está la política, digamos. La política está para hacer feliz a la gente. No tiene otro fin que hacer feliz a la gente. El que se diga eso, el que sale de ese trillo, empieza a pensar en sí mismo, en el bien del político, no de la gente. Claro. Es el peligro, no de la gente. Y por fortuna la renovación ha tenido todo este tiempo, con aciertos y con errores también, porque lo hemos tenido hoy muchos, digamos. Siempre siguiendo el trayecto de la gente, con mucha cercanía, para eso tiene que estar muy cerca de la gente, para hacer lo que la gente piensa, tiene que estar cerca. Lo que siente, tiene que estar cerca. Lo que le falta, tiene que estar cerca. De tu despacho, de la lejanía, no se ve. Y yo creo que eso la gente evalúa, que pese a la dificultad económica, digamos, siempre estamos intentando que haya felicidad. Usted habrá visto cómo ha quedado conformado el mapa político en la Argentina. Y uno ve un mapa muy amarillo. Igual son 13 provincias, de un total de 24. Y no deja de ser llamativo, Misiones está solita, digamos, y está todo vestido de amarillo, digamos, rodeado de amarillo. Bueno, creo que hay dos provincias con partidos provinciales, Misiones serían tres nada más, pero que se haya ratificado con tanta contundencia. Fue una buena elección que hizo el Frente Renomador en la provincia. Mete 10 diputados de 9 que se van. En el Consejo mete 3 diputados de 2, o sea, de posadas, digo. En los otros consejos también, digamos. Le ha ido bien en Puerto Rico, revirtió, le fue bien en Iguazú. En el Dorado, que también jugaba con... En el Dorado también, Intendente Arroyo del Medio. Que también estaba muy disputado. Estoy pasado mañana inaugurando viviendas en Arroyo del Medio. Sí, nosotros hablamos como una muy buena elección, pero no es un tema de... Pero si no parece una jactancia, decir, no ganamos la renovación. Eso a la gente no le interesa. La gente lo que le interesa, la gente a pie, que está ahora comiendo un guiso, tomando un mate, lo que sea, es que su vida mejora un poquito, digamos, que pueda apagar la luz, que el chico vaya a estudiar, que la escuela esté más o menos en condiciones. Eso es lo que la gente nos exige. Cosas simples. Y tenemos que responder con eficacia a las cosas simples. Con un gran desafío porque es un momento de dificultad. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para sostener a la provincia, para anticipar el FONID, para anticipar a los tabacaleros, para cubrir salud cuando haya que cubrir, cuando de nación no se retacea, pero viene todo mucho más lento, viene más lento, por ahí no viene... Arranco otra para adelante. Nuestra relación con nación, con el amarillo que ustedes dicen, es muy buena, somos opositores a lo que vemos, pero tenemos una relación de construcción. Creo que el siglo XXI, con sus dificultades, exige acordarlo, decía ayer Carlos Rubí en la conferencia de Pienso, acordar es la magia hoy de la política. ¿Acuerdan quién? A, B, sale C. ¿Acuerdan dos personas que piensan iguales? ¿Acuerdan dos personas que piensan distinto? Claro. Y después de acuerdo, quién es el sujeto, digamos, el sujeto histórico, digamos, sobre el cual nosotros tratamos de desarrollar nuestra voluntad, nuestra política, nuestro esfuerzo, es la gente. Claro. En esa medida, nosotros con la nación tenemos una pasión muy buena, y es cierto, tenemos, no creo que sea inteligencia, porque suena arrogante, digamos, pero una buena puerta de sabiduría, de saber, no, de saber antes, de anticiparnos a los problemas, digamos, cuando alguien llega antes, digamos, con mucha humildad, con mucha humildad llegar antes que ocurra. Claro. Los pocos fondos que tenemos, los ponemos como cuando vos haces una escuela, deja de hacer un hospital, cuando uno, hoy, con la plata de hoy. Sí, hay que tener buenos ojos para ver qué obra va primero. Claro, que es priorizar, cómo armás tu agenda, para que la gente esté un poquito más feliz. Antes los pasos eran más largos y más rápidos, hoy son más lentos y más cortos, pero lo importante no es la velocidad, lo importante para mí es que vaya siempre hacia adelante ese paso, que no sea hacia atrás, no sea el paso cortito, no sea el paso lo que podemos, con mucha modestia, pero vamos hacia adelante. Y tenemos un gran aliado, que es el pueblo de Misiones. Usted le pedía la pata ancha, le dio la pata ancha a la gente. Le dio la pata ancha, era el lomo para ver así. Claro, y de esa manera ahora con el voto y con esto, porque uno supone un frente provincial, con mucho peso, con apoyo de la gente, uno puede ir a negociar de otra manera. Y si no, va a medio raquítico, va a medio... Flacuchento. Flacuchento, claro. Ahora, si va, digamos, con cierta espalda, que la gente nos la dio, y yo agradezco públicamente a la gente que nos votó, y a la que no nos votó también. Yo siento más allá de la oferta buena que tuvimos, de legisladores a senadores, diputados nacionales, provinciales, concejales, una muy buena oferta. Yo, en lo personal, pero no como Vito Pasalacuá, yo digo, sino como gobernador, que a mí también me ayuda muchísimo. Yo no voy impreso en la boleta, pero también estoy ahí, en ese compromiso de la renovación, que es un compromiso con los misioneros, es un proyecto pequeño, misionerista. Se instaló el misionerismo. Absolutamente. La laborizada que hace, hoy, la cerveza artesanal de Amiglán, prendió, en el mundo joven, prendió este ser, misiones, ser nosotros. Que nos vengan a decir afuera lo que hay que hacer, y ser nosotros quienes decidamos nuestro destino. Nosotros, que es usted, la que te lo mira, el misionero, el misionero común. Y el misionero tomó una decisión, ayer tomó una decisión. El camino, el misionerismo, la identidad, de creer en nosotros, que las riendas del destino están en manos de cada uno de los misioneros. Barrio Belén de Iguazú, de Parraje de San Chorrengo, de Cien Italia, de la Verónica de Porta, del barrio San Jorge de Puzada, de donde sea, nos pusieron masivamente el voto, pero no porque somos lindos, porque no lo somos, no es un tema de gracia, o de bueno hablar, digamos, sino que hay una idea, hay una idea que pusimos en juego, que es el ser misionero. Con todo respeto al tema nacional, pero a veces lo nacional es contradictorio con lo nuestro. A veces es contradictorio, involuntariamente, pero es contradictorio. Y siempre esa contradicción, nosotros, con la conducción política de Rubir a la cabeza, siempre vamos a estar del lado de la gente. Para eso nos puso, para eso votó la gente. Y con todo respeto a lo nacional, yo no cuestiono, porque es un tema nacional que se discutirá en el 19. Hoy era un tema, ¿qué hacemos los misioneros con misiones? Esa era la pregunta que se decía que hubo en la cabeza. Y la gente resumió, y resumió siempre bien. Justamente con relación a lo nacional, ya nos decía, cuando había finalizado los pasos, que tuvimos la oportunidad de charlar algunos minutos, e incluso anoche, no lo de las famosas grietas, que nosotros también hablábamos tanto, de que Misiones no compra eso. Porque si uno ve los canales de capital, anoche era la gran diferencia, y algunos que hasta se reían de Cristina, y del otro, Misiones no, nada que ver con eso. Eso es, con todo respeto, su colega, usted, los programas de Buenos Aires políticos, son decadentes, le hacen un daño a la gente, a la política, a la buena política, pero la tienen para abajo, como que no resuelve nada, y los políticos se prenden, en hacer chicana, en tener una peleita, en tener dos puntos de rating, y el tipo sigue con él de vacía, el tipo va a estar en la casa, sigue sin poder pagar la luz, digamos, hay que pensarlo en la gente, y eso significa... Y se malhumora sin necesidad, sin necesidad. El tipo tiene estrés, llega a trabajar. Lo por eso, vende la tele, no hay necesidad. Y hoy tiene que levantarse a trabajar también, lo tuvo que decir y seguir. O el que llegue cansado, de buscar trabajo. Y también, sí. ¿Cómo piensa, cómo interpreta, qué van a ser estos dos años? A usted le quedan dos años de mandato todavía, no sabemos después, usted dijo que... Al aula. Al aula, al aula, mire usted. Y si yo soy... No sé. No también. Espere, si me necesitan otra cosa, pero no, el aula para mí es... Pero bueno, dos años de mandato a usted, al presidente también, legisladores que siguen dos años más, otros que fueron reelectos ahora, y hay cuestiones que se tienen que discutir necesariamente en el Congreso Argentino. Sí. Y este año que viene es un año lindo, interesante. Va a ser espectacular. Interesantísimo. Puede ser histórico. Sí. Creo que puede ser histórico, o sea, cuando el presidente con inteligencia, creo yo, pone sobre la mesa la discusión, digamos, de los recursos, nosotros nos queremos sentar a la mesa, todos los recursos, digamos, porque los recursos son los tuyos, los tuyos, los cameraman, los que están sumidos, los gustados allá, son los recursos, o sea, que hay en bolsillo la gente. Entonces, bueno, queremos ver, ingresos brutos, perfecto, ¿qué hacen con el IVA? ¿qué hacen con la aduana? Porque acá no queda un centavo de aduana, no queda un centavo de aduana, a todo Buenos Aires. Entonces, uno ve Buenos Aires, en vivo, por tele, tremendo edificio, ascensores espectaculares, subterráneos, acá andamos, chapoteando el nevado con un carro, o sea, hay algo que nos está funcionando en el sistema, no en este gobierno. o sea, la discusión que viene es necesaria, es necesaria. Es oportunísima, a dos siglos, digamos, de la independencia, me parece un momento oportunísimo para discutir, todo, 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 es decir, todo, a nosotros nos sacan mucho dinero los misioneros, mucho dinero, como siempre, es un solo ejemplo, y no voy a aburrir, porque se le gusta. No, 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 está redondiendo, está todo bien. Con el IVA, cuando vos comprás un paquete de hierba, sin darte cuenta, vos estás pagando IVA, no vas al banco, a la factura, no vas al almacén, no vas al almacén, tu 21% está ahí, me digo, van de Misiones a Buenos Aires 7.500 millones de pesos por mes en IVA, y vuelves de Nación 2.500 millones, 5.000 millones de pesos. Y con ese sistema, que lo tuvo, lo adquirido, lo tuvo Mena, lo tuvo Alfonsín, lo tuvo, es para hablar, todo, es el sistema, no es un gobierno, es el sistema. Si eso no modificamos, o sea, nunca vamos a salir, digamos, de esta situación, y que se presente la oportunidad desde nuestra perspectiva misionera, vamos a pelearla con un accidente, no, en el fondo, con Urbano, con la cosa, exacto, exacto. Vamos a pelear, con ganadería, con buenos modos, porque somos gente de buenos modales, somos gente cortés, somos gente amable, pero con convicciones muy firmes, y eso es lo que la gente va a encontrar en este gobernador, alguien que defiende con el sillo de los misioneros. Yo sé que tengo un carabueno, una persona muy amable, pero... Pero el momento de pilar, porque la gente me ordenó eso. Si me senté acá en este lugar, digamos, el sillón de la luz, es porque la gente te puso, y después te ratifica, y seguí haciendo eso, o sea, trae, no hay plata para la escuela, pero voy a defenderlo nuestro. Es una responsabilidad, lo de ayer es una gran responsabilidad. Y estoy dispuesto a asumirlo, y con muchas ganas, muchísimas ganas. Y los legisladores también, ya lo ha dicho, defender los intereses de los misioneros. Para hacer su historia ya, que le sirva a los misioneros, que respondan a los intereses de Juana, de Rosa, de mi hermana, de todos, digamos, y que vayan a responder por nosotros, no por intereses, no lo digo malamente, digamos, por proyectos nacionales, digamos, ya lo hemos vivido, que siempre hemos sido las provincias marginales, formando el color. Hoy queremos ser, gracias a ratón. Hoy estamos, gracias a ratón. Muchísimas gracias por el señor. Gracias por ser muy grande. Y muchas gracias a la gente. Pero todo, quiero agradecer, si me perdonan. Sí, por favor. A toda la gente que trabajó, porque hubo gente de Gendarmería, de Ejército, Policía, Fiscales, de todos los partidos, de todos los partidos. Presidente de Mesa, hay que estar ahí. Muchas gracias. Toda la gente, para hacer una movida, la gente de la justicia. Y con buena onda, la gente... No, con mucha tranquilidad. No, no. Dimos una demostración, los misioneros, siempre la hemos dado, pero en esta fue impresionante. De paz, de buena concordia, de respeto mutuo, no hubo presión, no hubo ninguna denuncia, ni un tipo, transparencia absoluta. Y eso es mérito del pueblo misionero, que respeta al otro. Debe ser nuestro ADN, que nos mezclamos eslavo con guaraníes. Que lo que sea, hoy estamos acá, de cara a la sociedad argentina, somos, tal vez creo que la única, o dos provincias, somos opositores que estamos acordando, pero de nuestra posición, que no nos damnifiquen nunca. Claro. Y el resto, bueno, le fue como le fue, sabrán ellos las razones, pero hoy el pueblo misionero debe estar con la garantía, y se quisiera que sea el mensaje, con la garantía, de que tienen un gobernador, un presidente de cámara, legisladores nacionales, provinciales, que van a pelear, pelear en el sentido, de discutir, digamos, además de mente, las cosas que los misioneros nos merecemos, que nos la quitaron, y no queremos que nos quiten más. Ahí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos, muy buenas noches, y gracias por haberse acercado a este noticiero. Nosotros vamos, y la gente sí está esperando mucho, y es el reporte del tiempo. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Con lo que llovió, ¿usted? ¿Dónde le agarró la tormenta? No, no, no verás. No, no verás. ¿Por qué no? ¿Qué loco? La gente. Yo le tengo que pensar en la gente, ¿viste? Nunca tanto rato. Las Pazos, pero vamos a volver. Sí, esta fue previa, pero fue. El día estuvo adivino, no podemos quejar, pero la previa fue tremenda. Y parece que se, otra vez, mañana otra vez, mañana pasado, parece otra vez. Acá lo vamos a ver. Así que, iban ya pasaron las elecciones, ¿eh? Vamos al reporte, sí. Al reporte y volvemos.